La dignidad de cada persona es integral e inseparable y se expresa en el ser, la forma de amar y en el hacer. El cambio de época que estamos viviendo remueve las aguas de los tres ámbitos, la antropología, el matrimonio y la familia y el trabajo. El trabajo que exprese y cultive esta dignidad integral es el que podemos denominar trabajo decente. De ahí la importancia de tener en cuenta las condiciones laborales, el respeto a la vida familiar, la seguridad en el trabajo y la situación de tantos trabajadores inmigrantes y sin papeles que deberían ser regularizados. Pero no solo. Es necesaria una gran transformación en el respeto a la dignidad de la vida humana, en los estilos de vida y en la forma de organizar la casa común. La actual gran crisis de la transformación del trabajo en la nueva fase de la revolución tecnológica hace pensar a algunos que sobran trabajadores y la necesaria reducción cuantitativa del consumo para asegurar la sostenibilidad del planeta hace afirmar a otros que sobran consumidores. De ahí la insistencia de la agenda 2030 en controlar y disminuir la natalidad. Como resalta el Papa Francisco en su propuesta de nueva economía, que él denomina economía de Francisco, es necesaria una respuesta integral. Un plan económico, social y espiritual, personal y comunitario. La dignidad de la persona exige su promoción a través de toda actividad humana, el trabajo y el empleo. Y retribuir muchas actividades relacionadas con el cuidado de la vida a través del salario familiar. En esta jornada, la plataforma Iglesia por un trabajo decente nos anima a la acción. Sin compromiso no hay trabajo decente. Este compromiso ha de responder a un plan para vivir la caridad social y política, iluminados por la doctrina social de la Iglesia, para que resplandezca la prioridad del trabajo sobre el capital, como dice San Juan Pablo II en su encíclica labor en esercens, como clave para la transformación de la economía y de los estilos de vida, para lo cual se precisa conversión y acción. La presencia y testimonio en la plaza pública al que nos anima el camino sinodal ha de hacer visible nuestros compromisos que en la línea marcada por el plan contribuyan al trabajo digno de todos, que haga posible una vida familiar y social en la que resplandezca el bien común.